Puedo ver cómo me miras en tus ojos solo hay fralda Ese fuego que tenías con los años se llegó a apagar Sé que esto acabará pero el tiempo es quien lo dirá Porque el dolor cada día crece un poco más Alright, ahora que ya vi que te fuiste Voy a florecer y olvidarte Can't nobody stop me now No, try me Todos persiguiendo mi aroma Y tú no lo percibes ahora ¿Estás loco? ¿Acaso estás mal? Si soy hermosa, ¿por qué te vas? Dime por qué te vas No sé por qué me dejarás Me enamoras y después te vas Pero me diste amor, tipo un error Aquí me dejarás Cuando veas mi nueva vida, sé que te arrepentirás Me clavaré como una espina y nunca me podrás sacar Si te crees inolvidable, mírate, estás mal Porque eres tú el que ya no me podrá olvidar Alright, ahora que ya vi que te fuiste Voy a florecer y olvidarte Can't nobody stop me now No, try me Todos persiguiendo mi aroma Y tú no lo percibes ahora ¿Estás loco? ¿Acaso estás mal? Si soy hermosa, ¿por qué te vas? Dime por qué te vas No sé por qué me dejarás Me enamoras y después te vas Prometes mi amor Y fue un error ¿Aquí me dejarás? Saco estás y yo Floreciendo And it's over Ya lo nuestro se acabó Sé que te has engañado a ti mismo Creyendo que estás bien sin mí Pero te equivocas ¿Idiota? ¿Acaso estás mal? Si soy hermosa, ¿por qué te vas? Dime por qué te vas No sé por qué me dejarás Me enamoras y después te vas Prometes mi amor Y fue un error ¿Aquí me dejarás? Quiero saber por qué Sigo extrañándote Lo que siento Por ti Por ti Yo voy